Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre. Les saluda Gustavo Velasco y hoy, como todas las semanas, en nuestro programa de análisis informativo, tenemos 30 minutos para compartir con ustedes buenas noticias y también para explicar un poco de cómo está la región centroamericana en diferentes aspectos. Y es que la Plataforma Estadística de Centroamérica 2017 también ofrece los datos más actualizados sobre el desarrollo humano sostenible de la región. Y hoy va a estar con nosotros Alberto Mora Román. Él es el coordinador de investigación del proyecto Estado de la Región. Bienvenido, profesor. Gracias por compartir con nosotros estos minutos acá en esta edición de Alcierre. Gracias y gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Así es. Alberto Mora Román es coordinador del Informe de Estado de la Región, además administrador de negocios y máster en políticas de desarrollo. Hay que comenzar, profesor, diciendo qué significa eso de Estado de la Región. Cómo le explicamos a los centroamericanos que hay una institución preocupada por investigar cómo está en diversos aspectos, cómo está funcionando la región centroamericana. El Estado de la Región es una iniciativa académica que ya tiene 20 años de estar analizando, dando seguimiento al desarrollo humano sostenible en Centroamérica. Su origen se da en el año 94, cuando recién se acababa de publicar los primeros informes mundiales de desarrollo humano sostenible por parte del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y surgió la iniciativa de trabajar en Centroamérica una investigación que diera cuenta de los desafíos, pero también de las oportunidades sociales, económicas, ambientales, políticas, que en una región tan pequeña como Centroamérica, trasciende las fronteras entre los países y en menor o mayor medida nos afectan a todos. Hoy por hoy, fenómenos como la geopolítica del narcotráfico, como el cambio climático, son fenómenos que no respetan las fronteras políticas entre los países y trascienden esas fronteras. Nos obligan, de alguna manera, a la acción conjunta entre los países para enfrentar estos retos y otros, como pudieran ser la volatilidad de la economía internacional, que afecta fuertemente a economías pequeñas y abiertas como las centroamericanas, o por ejemplo, las migraciones, tanto internas como transnacionales, las migraciones que durante los últimos años hemos visto que usan Centroamérica como una zona ya de tránsito hacia otras regiones del mundo, especialmente hacia los Estados Unidos. En producto del esfuerzo, me imagino, de un equipo multidisciplinario, llegan a ser documentos como este, que me imagino también son entregados a las autoridades, a las personas que tienen el liderazgo o son gestores de poder. Efectivamente, esta es una iniciativa en la cual participan institutos de investigación, universidades, investigadores y, por supuesto, fuentes de información en todos los países centroamericanos. ¿Y los gobiernos acogen esas recomendaciones? Pues mire, el documento trasciende la difusión a través de los medios de comunicación en cada uno de los países y es entregado en cada uno de los despachos de autoridades de gobierno, instituciones públicas en cada uno de los países. Sabemos que es un instrumento que utilizan, que referencia en muchos casos en sus informes, pero es un documento que además está disponible para el resto de la población. Y esa es también la gran apuesta del informe y del acercamiento que tenemos con medios de comunicación en la región, que esta información y este análisis sirva también para una participación ciudadana más efectiva, para una petición de cuentas más efectiva por parte de distintas organizaciones y sectores en cada una de las naciones del Istmo. Fíjese, ¿cuáles son los aspectos, cuáles son los indicadores que ustedes manejan, más manejan y que dan más revelaciones o más sorpresas en este estado de la región? Bueno, en la plataforma estadística de Centroamérica son cerca de 180 indicadores y variables sociales, económicas, ambientales, políticas. ¿Religiosas, me imagino también? ¿Cómo? ¿Religiosas? No, sobre ese tema no es un tema que nosotros analicemos. Si bien existe alguna información, por ejemplo, la encuesta La Pop que conduce la Universidad de Vanderbilt en buena parte de los países de América Latina, tiene un cuestionario muy amplio donde se indaga también sobre asuntos de carácter religioso, pero en nuestra plataforma lo que encontrarán las personas es información dura, estadísticas cuantitativas sobre las tendencias en indicadores como el Producto Interno Bruto, el crecimiento económico, la población, la población, los niveles de pobreza y concentración de los ingresos en Centroamérica, en cada uno de los siete países de la región, incluyendo Belice y Panamá, además de indicadores ambientales como la cobertura forestal, la producción de energía, la infraestructura en materia política, aspectos como los resultados electorales de las últimas cuatro elecciones en cada uno de los países, la cantidad de partidos políticos que participaron en cada una de esas elecciones, la proporción de mujeres que tienen presencia en las asambleas legislativas de los países, indicadores de justicia, empleo, desempleo, en fin, es una cantidad bastante amplia y diversa. ¿Cuántos tardan haciendo eso? Porque veo que es bastante difícil obtener toda la información. Mire, el proceso de recolección, revisión y análisis de los datos es algo que requiere alrededor de unos seis, siete meses. Profesor, a manera general, ¿cómo está, a manera general, cómo ven Centroamérica en relación con el resto del mundo? Bueno, Centroamérica es una región que si la comparamos hoy con la región que teníamos a finales de los noventas, podemos reconocer ciertamente logros, pero también retrocesos y involuciones. En algunas áreas podemos reconocer logros, como los niveles de dinamismo de las economías con altos y bajos, pues realmente ha habido un proceso de transformación de la estructura productiva de nuestros países y también una mayor inversión externa directa, una mayor atracción de flujos de turismo, que a su vez han modificado las dinámicas productivas. Hoy somos países mucho más abiertos y activos en las dinámicas del comercio y los flujos financieros internacionales. Esto es importante. Y positivo. Y positivo. Eso también nos hace más vulnerables a los choques externos, como el del 2008-2009, que afectó fuertemente a nuestras pequeñas economías y aspectos tan importantes como los flujos de remesas se vieron impactados, los flujos de turismo y, por supuesto, de inversión externa directa. Pero hay otras áreas, como el área institucional, donde ciertamente hay retos y algunas involuciones. En el frente de la democracia electoral, donde los países habían alcanzado sus mayores logros después de los acuerdos de paz, es hoy una de las áreas donde podemos reconocer ciertamente algunas debilidades y retrocesos. Esto es parte de los desafíos que hoy por hoy se sienten sobre nuestra región. Permítame, vamos a hacer una pausa, profesor. Pero al regreso vamos a hablar de esas involuciones, de esa preocupación en el nivel político y también de la participación de la mujer en la política. Fíjese, ella es la candidata a la segunda vicepresidenta del Partido de Liberación Nacional en Costa Rica. Vamos a tener el contacto vía Sky. Es Vicky Gamboa. Viene en la próxima parte a conversar también con nosotros. Ya volvemos con más. Amigos, continuamos en esta edición de Al Cierre. Hoy tratando de profundizar un poco en los resultados, en las cifras del más reciente estudio del estado de la región que hace en Costa Rica para reconocer la situación de toda la región centroamericana. Recuerden que con nosotros está el coordinador del informe Estado de la región, Alberto Mora Román. Y también vamos a recibir en esta parte a Vicky Gamboa Rosa. Ella es candidata a segunda vicepresidenta del Partido Liberación Nacional. Es periodista, politóloga, máster en comunicación de la Universidad Complutense y también especialista en gerencia de proyectos y está estudiando un doctorado en gestión pública. Bienvenida, señora Vicky. Gracias, buenas tardes. Fíjense que estamos acá con el coordinador del informe de Estado de la región, Alberto Mora Román. Alberto, ¿cuál es la participación de la mujer en la política en Centroamérica? Bueno, esta es una de las áreas donde en nuestras sociedades se enfrentan todavía retos importantes, pese a que hay avances en relación con la situación que teníamos, por ejemplo, en el año 2005. Lo cierto es que si analizamos un indicador como la participación de mujeres en las asambleas legislativas, todavía estamos bastante lejos de lograr la paridad. Nicaragua, que es el país que se encuentra mejor en este indicador, la proporción de mujeres dentro de su asamblea legislativa es alrededor del 46%, en Costa Rica, en El Salvador alrededor del 30%, y en los demás países, sobre todo en el caso de Guatemala y de Panamá, es inferior al 20%, o sea, menos de una quinta parte de las asambleas legislativas de Guatemala y de Panamá están integradas por mujeres. Eso es un reto importante porque significa que las mujeres pues realmente tienen alguna restricción o no tienen la posibilidad de tener una representación paritaria en ese espacio de decisiones en el ámbito público. Y es algo que definitivamente tiene que ver con esas brechas que han afectado a las mujeres históricamente, donde su rol ha estado concentrado sobre todo en las actividades privadas y sobre todo en el ámbito doméstico. Si bien hoy podemos documentar un incremento en la participación laboral de las mujeres en el trabajo fuera del hogar, trabajo reconocido, lo cierto es que también son afectadas fuertemente por la discriminación en materia de ingresos, de remuneración por ese trabajo, aun que tengan condiciones de calificación, experiencia laboral similares a las de los hombres o superiores reciben una remuneración inferior. Vamos a preguntarle eso, ¿cómo se sienten las mujeres sobre todo en Costa Rica? Con cifras como esta que nos revela el coordinador del informe Estado de la Región, Alberto Mora Romana. Aquí está con nosotros Vicky Gamboa Ross, candidata a segunda vicepresidenta por el Partido de Liberación Nacional a pocos días ya de las elecciones. ¿Cómo ven ustedes, Vicky Gamboa, cómo ve en estos momentos la participación de la mujer en la política en temas tan importantes para el desarrollo de un país? Bueno, como decía Alberto, que le mando un cariñoso saludo, hacen una labor estupenda, toda la gente del programa Estado de la Nación, con todos los diferentes informes, y también, como nos señala el último informe de brecha de género del Fondo Monetario Internacional, la situación de las mujeres y la brecha relacionada con el género, sobre todo en nuestros países, sigue siendo amplia. Se calcula que para que exista una igualdad real, por ejemplo en Costa Rica, de acuerdo al último informe de brecha de género, se necesitaría avanzar 270 años al paso que estamos avanzando actualmente. Tenemos grandes desafíos, la participación económica y política de las mujeres es donde hay una disparidad mayor. El Partido de Liberación Nacional siempre ha buscado atender estas brechas, fue el partido que le dio el voto a la mujer en Costa Rica en 1948, fue el voto que tuvo las primeras congresistas, la primera vicepresidenta, la primera mujer presidenta del Congreso y, por supuesto, la primera mujer presidenta del país, doña Laura Chinchilla, todos de Liberación Nacional. También avanzamos con buscar la ley de igualdad real en los ochentas, y también recientemente la ley que busca la participación paritaria en la política en el Congreso. Curiosamente, después de que empezó a regir, hubo una disminución de la representación de las mujeres en el Congreso, y entonces buscamos también, trae otro proyecto de Liberación Nacional, liderado por Aida Hernández y la diputada Maurel Clark, atender esa brecha buscando la paridad no solo con alternancia horizontal, sino alternancia vertical, lo que significa que el próximo Congreso va a tener una representación femenina más par. También nuestro candidato, el señor Antonio Álvarez de Santi, ha prometido hacer historia no solo a nivel país, sino a nivel mundial, llevando el primer gabinete paritario de la historia. Esto va a volver a ser historia no solo a nivel país, sino a nivel mundial, porque vamos a ser los primeros en que lo vamos a hacer, sentando un presente importante, por supuesto, para José Riqui y la región. Vicky, ¿hay entonces más compromiso, más necesidad de participación de las mujeres, pero también más compromiso en asumir estos retos que usted estaba adelantando? Claro que sí, tenemos una riqueza de recursos humanos, femenino enorme, tenemos que romper todas esas brechas estructurales que han limitado la participación de la mujer en la política y en la economía, atendiendo política pública específica, dedicada y enfocada a atender estas brechas, especialmente, como mencionaba Alberto anteriormente, en Costa Rica el tema de participación en la economía de las mujeres sigue siendo un tema, por supuesto que hay mucho menos mujeres integradas a el empleo, ahorita, y más afectadas por el desempleo, ahorita la tasa de desempleo ronda entre el 8 y el 9%, pero si lo vemos solo de mujeres, anda por encima del 20%. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A la hora de buscar política pública efectiva. Bueno, tiene de verdad que mucho compromiso también, y usted que tiene la oportunidad, tendría la oportunidad porque es candidata a segunda vicepresidenta de un partido, el Partido de Liberación Nacional en Costa Rica, también tiene entonces que asumir estos retos. Muchas gracias, señora Vicky Gamboa. Muchas gracias. Bueno, la Vicky Gamboa, candidata a la segunda vicepresidenta del Partido de Liberación Nacional, hoy analizamos acá, al cierre, un tema interesante que tiene que ver con el aporte que da el informe Estado de la región a través de estadísticas, de seguimiento, de búsqueda de datos que son importantes y vitales para prácticamente el desarrollo de la región. ¿Es así cierto, verdad, Alberto? Esperamos que este tipo de productos sean útiles para conocer nuestra situación y, por supuesto, para tomar decisiones para enfrentar los retos que tenemos. Alberto, vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más para hablar de cómo está el tema de la gobernabilidad, de la institucionalidad de todos los gobiernos en la región, también de la corrupción, de cómo afecta estos flagelos actuales a la región centroamericana. Ya volvemos con esto. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más al cierre. Amigos, hoy hemos analizado acá, al cierre, los datos, la información interesante que sobre Centroamérica tiene el Estado de la región, un esfuerzo que hacen instituciones en Costa Rica aunado a otros países de Centroamérica y con nosotros está el coordinador del informe Estado de la región, Alberto Mora Román. Alberto, de verdad, un honor para nosotros tenerlos aquí, sobre todo porque reconocemos el esfuerzo que hacen y el valor y el aporte que le dan a los gobiernos, a las instituciones, como nos decías anteriormente. Pero quisiéramos saber cómo también está en estos momentos la situación en materia política, sobre todo vemos en diferentes países conflictos que tienen que ver con la falta de credibilidad, sobre todo para las instituciones encargadas del poder electoral en los países de la región. Vemos polémicas en países, por ejemplo, como Honduras, con un escándalo por el último proceso eleccionario, otras denuncias también de irregularidades en Nicaragua, con el caso del magistrado Roberto Rivas en Nicaragua, que está siendo sancionado por el gobierno de los Estados Unidos y en su país dicen que no lo va a juzgar, que no hay méritos para juzgarlo. ¿Cómo ve el Estado de la región esta situación de la política y de las instituciones? Bueno, algo que se ha documentado ya durante varios años y varios informes del Estado de la región es la falta de independencia de los poderes del Estado y dentro de ellos, pues obviamente los órganos supremos electorales o tribunales supremos electorales de los países. Esto limita los equilibrios y los pesos y contrapesos que en una democracia sana, robusta, deben existir entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el órgano supremo electoral. De acuerdo con los informes de las misiones de observación electoral que estuvieron participando en los últimos procesos electorales de varios de los países centroamericanos, incluso en la pasada elección, en el caso de Guatemala, de Nicaragua, ya alertaban sobre los problemas que existían, no sólo en relación con la independencia de esos órganos, sino también sobre la calidad de los padrones electorales. En estos dos países, Nicaragua y Honduras, alertaban sobre el hecho de que los padrones electorales eran del todo no confiables y en varios de los demás países señalaban que necesitaban ser depurados. Bueno, estos son retos bastante elementales, digamos, en materia electoral, porque el padrón es la base sobre la cual se convoca a elecciones y si hay personas efectivamente fallecidas o que viven fuera del territorio nacional, etc., pues realmente no es un padrón actualizado y por supuesto se presta para algún tipo de irregularidades. Y también de mucha corrupción, ¿no? Países marcados por la corrupción, por la violencia. ¿El Estado de la región también tiene cifras de corrupción que nos aporta? Analiza la situación de las instituciones de control en cada uno de los países, da información sobre el presupuesto de las Cortes Supremas de Cuentas, sobre las Contralorías Generales de la República, que son el órgano que tiene a su cargo la fiscalización del uso de los recursos públicos, también de las Procuradurías de Derechos Humanos o las Defensorías de los Habitantes, estos son órganos importantes también dentro del sistema de control de los países, y también las Fiscalías de Lucha contra la Corrupción. Si bien en todos los países centroamericanos ha habido un robustecimiento de la legislación que lucha y combate la corrupción, lo cierto es que esa legislación no ha sido acompañada de un fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de control, tanto en el presupuesto como en la dotación de recursos humanos. De hecho, de los escándalos de corrupción que recientemente afectaron a varios de los países de la región, lo cierto es que la mayor parte de esos casos fueron denunciados por los medios de comunicación y no por las instituciones que tienen un mandato o competencia clara en el combate de la corrupción. Entonces eso demuestra que no solo más poder los medios, más preocupación también por la situación de los países, sino que demuestra la cooptación de esas instituciones que no enfrentan o no denuncian, como usted dice, actos de corrupción. Quizás la debilidad en algunos casos en las condiciones materiales, tanto de presupuesto como de recursos humanos. O lo que yo digo, el secuestro de las instituciones que están a favor de quien mantiene el poder, puede ser. En algunos casos puede ser que eso suceda, pero alerta sobre algo muy importante, y es el hecho de que todos tenemos que ser vigilantes de lo que se hace con los recursos públicos en nuestros países. Y que a la hora de emitir el voto estamos ejerciendo un derecho, pero nos reservamos la responsabilidad de pedir cuentas a quienes elegimos sobre el desempeño que estén realizando en la función pública. Y creo que en esto ayudan mucho los medios de comunicación y la investigación periodística, pero también las organizaciones de la sociedad civil, la población en general, que se acercan las instituciones a denunciar, que se acercan los medios de comunicación a denunciar situaciones irregulares que afectan nuestros países. ¿Sabe qué? A mí me da mucha tela que cortar el informe, ¿no? Entonces, a veces quiero entrar en otros temas, dejar de lado un poco lo que tiene que ver con política, y quisiera preguntarle sobre también algo que está más cerca de la gente, que tiene que ver con el empleo, el acceso a la educación, a la salud. ¿Cómo están esos aspectos que también tocan mucho al ciudadano común, al centroamericano? Lo que hemos venido documentando en estas estadísticas es que ha mejorado la cobertura de la educación en todos los países, en todos los niveles, ha mejorado también la inversión pública, tanto en salud como en educación, en todos los países, sin embargo, mejorar no es necesariamente estar en una buena situación. ¿Y por qué digo esto? Porque hay varios de los países que, pese a estas mejoras, están en una situación de rezago en términos de la cobertura educativa, por ejemplo, a nivel regional, 6 de cada 10 muchachos y muchachas de 15 a 24 años están fuera del sistema educativo. Esto es un reto muy importante para el desarrollo presente y sobre todo el desarrollo futuro de nuestros países, sobre todo para los países más grandes y poblados, que son los que tienen mayor cantidad de población joven. Pero bueno, en materia de salud, por ejemplo, varios países tienen inversiones al año de menos de 100 dólares por habitante. Usted se podrá preguntar, bueno, ¿qué tipo de servicios de salud se pueden financiar con 100 dólares o menos al año por cada habitante? En esta materia hay retos muy importantes, sobre todo para países como Guatemala, como Nicaragua, como Honduras, que son los que enfrentan mayores retos en materia de desarrollo, de lograr satisfacer las necesidades de la población y, por supuesto, mucho mayores rezagos en términos de la asignación de recursos públicos a atender estos retos y estas necesidades. Profesor, siempre nos queda corto el tiempo, pero de verdad a mí me complace mucho tenerlo como invitado, sobre todo por el aporte que nos da en materia informativa y también por el análisis que hace de todo este trabajo de esfuerzo que hace en el informe Estado de la Región. Muchas gracias. Con todo gusto y quizá nada más invitar a quienes nos ven y escuchan que visiten la plataforma en la cual está toda esta información, las investigaciones, los informes del Estado de la Región, que es www.estadonacion.er.cr. Ahí hay informes desde que empezaron también el trabajo. Desde 1999 que fue cuando se publicó el primer informe. Bueno, lo felicito. ¿Nos repite la dirección? www.estadonacion.er.cr. Ahí están todos los productos del programa, algunos sobre Costa Rica, la mayor parte de ellos, pero también el Estado de la Región. Qué bueno. Muchas gracias. Encantado. Gracias a usted. Alberto Mora Román estaba con nosotros, coordinador del informe Estado de la Región. A ustedes, amigos, muchas gracias por estar bien pendientes de este análisis que semana a semana hacemos en este espacio de media hora al cierre por CD24, el canal centroamericano de noticias. Amigos, vamos a despedirnos. Gracias a ustedes por compartir con nosotros estos 30 minutos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.